¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No lo puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Señoras y señores, ¿qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué nos hace esto? ¿Por qué nos trata así? ¿Por qué aquí nos menosprecia? ¿Por qué, doctor? Error grosero, realmente grosero de… ¿Qué es esto, doctor? Imagínese usted, con los ojos cerrados y se toque a derecho y la empuja. La meto de paloma. Con ese pechito incómodo que tiene la mente. Me está creciendo. Lo meto. ¡A ver, ahora sí! ¡Llega el empate! ¡El disparo! ¡Peloteador! ¡Gol! Bring it on. I'll destroy you all. ¡Gol! 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 ¡El progen de la patria, el nuevo padre del país! ¡Te amo más que nunca tú! La verdad, no era una definición Desde ningún punto de análisis Sencilla, este es un golazo Vese la pantalla, doctor, bájese a la cancha Se lo pido, por favor, doctor No lo quiero distraer, si ya le pedí matrimonio Cuando ganó la medalla de oro Es más, no le pida nada, tiene todo Aquí ya lo es de pedir, aquí es de dar Lo siento, Rosca Pérez, me voy y me llevo a mis hijos Se acabó, se acabó Todos a vivir con él Ahí estamos, ahí está la cosa, dos por dos Como dice usted, Bob Marley Que resucite, por favor, y que nos cante Lo que quiera, que nos cante al oído Pero me parece que usted es demasiado generoso, doctor Ya no piense en otra cosa Yo ya me quiero abrazar de cualquier cosa Deje de vivir autoengañado como otros No piense en otra cosa, no se engañe Le pido, después de lo que estamos viendo Por favor God bless America, doctor God bless America I love you, doctor Eres lo máximo God bless America, doctor Dígalo, por favor Thank you, thank you Recontra mil, thank you Es más, estoy envejeciendo como una pasa Warrior, estoy a punto de morir Se me salen hasta las lágrimas Caray Por el amor de God Dios me tiene que ayudar Le digo una cosa, doctor ¿Sabe usted en este momento Cómo están más de 110 millones? Gol, 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 we love you, we love you forever and ever Ustedes no Ellos sí Ustedes no Que les quede claro toda su vida Ustedes no hacen nada por la camiseta Ustedes no impulsan al equipo No ustedes No ustedes y su soberbia No ustedes y su infamia No ustedes y sus petardos No ustedes y sus petardos